Exulten regaló a la Autora Villa San Salvador de Bayamo una celebración que echó por tierra escepticismo en cuanto a la posibilidad de realizar con éxito acá un encuentro de música antigua. El evento ha crecido en cuanto a organización, ya el público reconoce que hay una acción, un lugar fijo para dar presentaciones en torno a la música antigua y ha estado la sala llena las cuatro noches. Cuatro jornadas de conciertos, talleres de canto lírico, interpretación y ejecución de instrumentos históricos e intercambios con estudiantes de la Academia de Arte acercaron al público a la singular sonoridad de las etapas medievales, renacentista y barroca. Nuevo Mundo fue el espectáculo principal de esta cita. Oíd al concierto, a tierras ajenas, desvelado dueño mío, a Dios gracias y el Ave María conformaron la velada. Con ella, Exulten mostró la excelencia de una época convulsa caracterizada por formas musicales como el motete y el madrigal. Fue impresionante ver la respuesta del público, la calidad del trabajo de esos jóvenes, interpretando esa música tan rica en espiritualidad, tan profunda y constatar ahí la respuesta de ese público. Prestigiaron este segundo encuentro de música antigua a San Salvador de Bayamo, las agrupaciones Ensemble Cantabile, Camerata Vocal de la Corte, Ensemble Lauda y Exultis. Pienso que para el próximo año sí podamos concretar eso, de que el evento crezca mucho más desde el punto de vista internacional y que sean más maestros los que influyan con su dominio de la interpretación en este encuentro de música antigua. Exulten se fundó en la ciudad de Bayamo en el año de 2007 y es el único conjunto de música antigua existente en el oriente cubano. En Gran Maya, Gaelin Pérez, Noticiero Cultural.